Entonces, ahora tu padre sabe todo, ¿verdad? No tuve otra alternativa. Se lo dije todo. Yo creo que hiciste lo correcto, amiga. La verdad es que tu padre merece saber la verdad. Pero él no dijo ni una palabra y eso me pone un poco nerviosa. A mí también. Seguramente debe estar pensando qué debe hacer ahora. Pero ya tomé una decisión, amigas. Voy a convencer a mi padre. Bien pensado, Pelín. Deberías defender al amor de tu vida. Mientras ustedes hablan, yo voy a comer de esta mermelada. Se ve deliciosa para no probarla. Simai, no hagas eso frente a mí, por favor. ¿Por qué no la pruebas? Se ve deliciosa. Basta. Estoy en un proceso crítico en mi relación. No puedo permitirme a mí misma subir de peso. Bazak. Todas. Nos vemos bien, además. Tú eres la más delgada de las tres. No, amiga. Todas las mujeres son delgadas hasta que se casan. Tienes que estar en una lucha constante contra ti misma para que no subas de peso. Ah, pero después de la boda, puedes pasar de comer pequeñas porciones de mermelada a comer porciones enormes. Así como ella. Ay, no puedo creerlo. Ya perdí el apetito. Estuve embarazada y sigo teniendo el mismo peso que cuando era adolescente. En fin, cuéntanos, ¿cómo fue que sucedió todo? Ahora Bulent y yo estamos en una etapa llamada ramo de dulzura. Es una etapa en la cual nuestra relación ya es estable. No tenemos discusiones y no tomamos represalias. Espera un momento, Bazak. Hace poco que regresaste con Bulent y ahora dices que estás en esta etapa de dulzura. Es verdad. Si no hubieras ido por Simay, estarías llorando por Bulent ahora. Sí, está bien, tienes razón, pero en todas las relaciones hay discusiones. De otra manera, sería algo muy aburrido y tedioso. No estoy hablando de ti, querida Simay. Y yo tengo una amiga que literalmente está presionando a su novio para que se casen, pero claro, no estoy hablando de ti, querida Bazak. Hemos hablado tanto de Bulent que ya tengo ganas de llamarlo, pero dejé mi teléfono ahí adentro. Préstame el tuyo, Simay, por favor. Mejor ve por el tuyo. No me gustaría que tu relación se llene de aburrimiento. Ay, creo que te hice sentir ofendida. Ay, por favor, no quiero que... ¡Ay! ¡Bazak! Simay, ¿viste lo que provocaste por sentirte ofendida? Ya cálmate, por favor, Bazak. Solo fue un accidente, tranquila. Sí, fue un accidente, Bazak. Así como ayer que rompiste el espejo. Eso fue culpa de Benjizu. ¿Bazak rompió el espejo? Eso significa siete años de mala suerte. ¡Cállate! Eso fue un accidente. Dí que fue un accidente porque si no tendré siete años de mala suerte, dilo. Sí, dilo. Dilo, 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 dilo. Vamos. Fue un accidente, Bazak. Así que no te preocupes por eso, amiga. ¿Está bien? Ay, mire este desazo. ¡Es mi mala suerte! Ay, mire este desazo. Ay, mire este desazo. ¡Cálmate! Conmigo fue la relación más larga que tuvo. Creí que íbamos a casarnos. Duramos tres años. Tres largos años. Y siquiera puedes deshacerte de una mesa que he estado contigo por tres años. Pero él sí pudo deshacerse de mí. Me abandonó. ¿Qué quieres que te diga, Toxe? Espero que venga algo mejor. Ay, no vine aquí para que me consolaras. Yo quiero entender. ¿Por qué fue que me abandonaron? Quiero que me hables con la verdad, Bulent. Ah, bueno. Tal vez fui yo quien cometió el error, ¿no crees? No puedo saber si fallaste en tu relación. Si te dijera algo, yo... te mentiría. Pero si tú me propusiste matrimonio después del primer mes. Oh, tú me conoces bien, cariño. Dime si hice algo mal. Yo... No te contengas. Anda, habla de una vez. No puedo corregir mis errores y no sé cuáles son. ¿Segura? Sí. Está bien, te diré algo. Tal vez le hayas roto el corazón a varios hombres buscando tus propios intereses. Continúa. Está bien, lo diré de esta manera. Eh... Creo que todo se basa en tu egoísmo. Quiero decirte, vuelves como una niña malcriada cuando las cosas no salen como tú quieres. A los hombres no nos gusta que las mujeres hagan ese tipo de... cosas. ¿Te das cuenta? Todavía sigues molesto conmigo. No me has perdonado, Bulent. No estoy molesto contigo. Tú me preguntaste y yo respondí. ¿A qué molestia te refieres, Tuxen? No entiendo de lo que me estás hablando. Es obvio que tu subconsciente te lo está diciendo. ¿Por qué lo niegas? Lo que quisiste decir en realidad es que... Si yo cambio eso, ¿podemos estar juntos otra vez? Ay, no. ¿Sí? Yo no quise decir eso. No entiendo por qué estás poniendo palabras en mi boca, Tuxen. Eso no es verdad. Disculpe, pero... Escuche su conversación. Creo que el señor Bulent solo le dio su opinión ante lo que usted le preguntó. ¿Ah? Disculpa, pero soy psicóloga. Ah, ahora entiendo todo. Creo que está aplicando la psicología inversa con el señor Bulent. Por supuesto, ella es una psicóloga. Yo también creo que está jugando con su mente. Les apuesto lo que quieran a que está a punto de llevarlo a su límite. Y ahora, la etapa de persuasión. Mira, era joven cuando nos conocimos. Y no tenía las cosas claras en mi mente. Llámalo excusa o como quieras, pero quería verte para... Saber... Si lo que siento por ti sigue vivo en mi corazón. Y preguntarte... Si puedes darme otra oportunidad. Escucha, Tuxen, hagamos esto. ¿Por qué no dejas que... Mis amigos te den un vaso con agua, así? ¡Un acto fallido! ¿Qué? ¡Un acto fallido! ¿Qué es eso? ¡Ah, tú inconsciente quiere darme otra oportunidad! Espera. ¡Gansu! Eh... Lleva a Tuxen a una mesa allá afuera, por favor. Y sírvele un té o agua. Vamos. Ay, muchas gracias. Está bien, no te preocupes. De nada. Ya regreso. ¡Ahora, Gansu! ¿Es gracioso? Claro, Bulent. Tienes un concepto muy malo de humor. Déjame decirte algo. Esa chica que está sentada allá afuera... Está loca por ti, amigo. Esta vez sí voy a darte la razón, amigo. Pero es porque no has visto nada aún. Esta chica casi me hizo creer que no valgo nada una vez. Y realmente llegué a dudarlo. Bulent, dime algo. ¿Qué pasará si te logra convencer... ...de que regreses con ella? No, de ninguna manera. Ya tengo experiencia en ese tipo de tácticas. No voy a ceder. Eso es bueno, amigo mío. De acuerdo. Voy a bloquearte. ¿Por qué me haces esto? ¿Estás tratando de provocarme al compartir las fotografías de tu nueva vida? Si lo sigues haciendo, te prometo que vas a sufrir. Además, gané la apuesta. Siente algo por mí. Pero todavía no me perdona. Gansu, ¿quién es esa mujer? Oh, ella es... ...un cliente nuevo. Señorita Basak, si ella llegara a decirle algo, solo... ...no le preste... Atención, no escuche lo que diga, está mal de la cabeza. Se ve que está muy triste. De verdad, no puedo creerlo. Hace solamente tres horas que te conocí, pero siento que llevamos siendo amigas desde hace muchos años. En verdad me agradas, querida. Ay, yo siento lo mismo y tú también me agradas. ¿Crees que ahora pueda llamarte maestra? Eres como una mentora, una psicóloga, ¿o no? Lo que tú quieras. No has hecho más que escuchar mis problemas. De verdad te lo agradezco mucho. Eres más que una amiga. Bueno, sé que tu profesión te ayuda en estos casos, pero también es bueno hablar con una amiga. Y ya que tú has pasado por cosas similares a las mías, dime qué es lo que piensas. Muchas gracias. Con permiso. Está bien, te daré mi opinión. Normalmente nunca hago esto con personas desconocidas, pero ese no es nuestro caso. Para empezar, acabas de terminar con tu novio. Y creo que es conveniente que guardes un tiempo de duelo antes de iniciar otra relación. Lo que no logro entender es por qué quieres regresar con el hombre que te propuso matrimonio. ¿No crees que estás actuando un poco apresurada? Es como si trataras de compensar tu derrota. Y créeme, no es algo bueno. Tienes que tranquilizarte. Ahora escúchame, tú en la teoría tienes razón. Pero la práctica es lo que me hace sentir mucho mejor. Yo todavía le intereso. Tiene mucho sentido. Está bien, me parece bien, pero eso pasó hace cuatro años. ¿Estás segura que él te aceptará? Por supuesto que va a hacerlo. Incluso quiere compensarme. Tiene una debilidad emocional sobre mí. ¿Una debilidad? Todos los hombres de mi vida tienen una debilidad por mí. Y eso es por una razón. En otras palabras, ellos... Quieren dominar a este espíritu libre. ¿Y eso es lo que quieres que hagan contigo? Para ser honesta, no quiero que cambien mi forma de ser. Pero no me gustaría... Seguir soltera a la edad que tengo. Claro, en eso tienes razón. ¿Realmente crees que él me aceptaría de regreso en su vida? Bueno, lo que me acabas de decir es algo muy importante, así que... Él está muy feliz de verte, pero esa es mi opinión. Te diré por qué lo pienso así. Me dijiste que él se molestó y por experiencia propia puedo decirte que la ira sin duda es el mayor indicador del amor. Lo sé porque tengo un novio al que amo mucho, pero quiero patearlo muy fuerte porque estoy muy molesta con él. ¿Sabes? Creo que estamos conectadas, amiga. Es verdad, ahora entiendo tu situación. Entonces, es momento de darte mi diagnóstico. ¿Estás lista para escucharlo? Lastimaste a este hombre, amiga. Pero él no es un santo, es un hombre normal, así que regresará a ti y te suplicará por que estén juntos de nuevo. ¡Ay! Me calman tus palabras. No te estoy consolando, solamente estoy diciéndote la verdad. Eres una mujer hermosa y muy inteligente. ¿Por qué él no te elegiría? Hay algo que no te he dicho, amiga. ¿Qué? Hay alguien más en su vida. ¿Desde cuándo? ¿Cómo es ella? Ah, no lo sé. Estoy segura que la quiere mucho. Pero ahora que volvió a verme, puede que su relación termine pronto. Bueno, respecto a eso, él te propuso matrimonio a ti, no a ella. No hay ninguna duda, él regresará contigo. No hay ninguna duda, él te propuso matrimonio a ti, no a ella.